Y ahora, los, los, los chupetones, chupetones de Jorge Tosti Y ahora, los 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 chupetones de Jorge Tosti Capullo de rosa, cabello te ha nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo, tu aroma deliciosa, la cubre con su mano Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta ¡Mmm, los chupetones! Yo soy el jardinero, quien se pasa cuidando, y me la paso alegre, de tarde yo te canto Yo soy el jardinero, quien se pasa cuidando, y me la paso alegre, de tarde yo te canto Y siempre a febrero, los meses de verano, yo soy el que te niega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Rrenas, carinito Yo soy el jardinero,ヤ женщina, un trono Rrrrra Rrrrra Chupecones de Jorge Tosquillo ¡Gracias por ver! 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 Un camarón en la playa, nadando yo me encontré Le dije camaroncito, mira te voy a comer El perico de Rosa María ya lo tiene que soltar Un perico enamorado no se puede dominar, no se puede dominar Cuando se quiere casar, cuando se quiere casar, no se puede dominar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito, suéltalo ya, que yo quiero no gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar ¡Vamos ahí! El perico desesperado, de su cabla grita ya Que lo suelte ya su dueña, que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar, que lo suelte y quiere ya Que lo suelte y quiere ya, que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito, suéltalo ya, que yo quiero no gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a matrimoniar Como la baila y como la goza Los chiquitones, los más sabrosos El perico desesperado, de su cabla grita ya Que lo suelte ya su dueña, que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar, que lo suelte y quiere ya Que lo suelte y quiere ya, que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito Está bonito, suéltalo ya, que yo quiero no gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a matrimoniar Yo tengo una novia, se llama Josefina Cuando ella baila suelta, parece que latina Ella sigue bailando, no deja de bailar Luego termina y todos empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Los chupetones, los más sabrosones Luego que está bailando, yo la quiero besar Pero con gelatina, se me hace del rogar Ella siempre es bonita, y le gusta pa' changuear Pero por movidita, le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile Josefina Luego que está bailando, yo la quiero besar Pero por gelatina, se me hace del rogar Ella siempre es bonita, y le gusta pa' changuear Pero por movidita, le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron todo la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile Josefina Jejepa, quiébrala, quiébrala Uepa que Adiós ingrata, ya ni daste junto al mar Me abandonaste porque no pude volar Ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tu no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto Triste mi dolor Se va, se va, mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa En mi por siempre existirá Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Quiebrala, quiebrala Y mi cariño y los chinguetones Los más salvos son Adiós ingrata, ya ni daste junto al mar Me abandonaste porque no pude volar Ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tu no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto Triste mi dolor Se va, se va, mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa En mi por siempre existirá Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Quiebrala, quiebrala Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar 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 Gracias.